Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez y bienvenidos a otra emisión más de este programa donde las buenas noticias son las protagonistas, porque como siempre le digo, lo malo se lo dejamos a otros. Fíjese que se abre una luz de esperanza para pacientes de Alzheimer, pues doctores desde la Universidad de Antioquia en Colombia descubrieron una variante genética que logra retrasar la aparición de la enfermedad. Nuestra compañera Carolina Gómez tiene los detalles de este importante hallazgo. Una nueva luz de esperanza es la que lograron abrir los médicos del equipo de neurociencias de la Universidad de Antioquia en Colombia. Su hallazgo fue publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo, The New England Journalist of Medicines, que evidencia que una copia de la variante genética llamada Cruz Cruz puede ejercer un efecto protector y retrasar la aparición de Alzheimer temprano, estudiado durante años. El grupo de neurociencias de Antioquia y otros grupos a nivel internacional están completamente enfocados en buscar genes de protección y en comprendernos cómo funciona, qué es lo que hace en el cerebro, por qué limpia el cerebro de Tao, por qué no inicia la enfermedad, en qué regiones es donde está actuando para poder imitar ese mecanismo de acción. Este hallazgo ofrece prometedores implicaciones para el desarrollo de nuevos tratamientos, imitando ese mecanismo de acción, y se dio luego de 40 años de trabajo y seguimiento de alrededor de 6.000 personas, de las cuales 1.300 de este gran grupo familiar son portadoras de la mutación Paisa, cuyo Alzheimer temprano fue denominado como uno de los más agresivos. Lo que hicimos fue hacer estudios genéticos para mirar en esos portadores y no portadores cuál era la frecuencia de aparición de esta mutación llamada Cruz Cruz, y encontramos que habían 121 portadores de Cruz Cruz. Después miramos de esos 121 portadores de Cruz Cruz quién tenía el gen Paisa, y ahí fue donde describimos estos 27 sujetos. Y la gran noticia es que de esas 27 personas voluntarias de investigación se logró retrasar el Alzheimer, dando esperanza también para todas las enfermedades neurodegenerativas. La paciente cero que dio pie a esta investigación fue Aliria Piedraíta, que debió presentar los primeros síntomas en los 30 y 40 años. A cambio de eso, le parecieron a los 72, pero murió a los 77 de melanoma. En Barranquilla, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.